Música Uno de los grandes incentivos de Sinaloa es su gastronomía y uno de los platillos que no pueden faltar en ninguna fiesta es la barbacoa acompañada de frijoles puercos y de sopa fría La tradición ha sido todo el tiempo en cualquier tipo de fiesta 15 años, bodas, en los días de navidad, año nuevo Esta comida tiene un origen prehispánico ya que llegó a México con la conquista de los españoles quienes introdujeron al borrego en la gastronomía del país e inicialmente esta era la carne para la preparación cotidiana Se cree que la tradición comenzó en Hidalgo, Puebla, Estado de México y Tlaxcala donde debido a que su preparación era muy accesible la ciudadanía solía comerla los fines de semana acompañadas de una salsa, nopales, aguacate y rábanos Con el pasar de los años, el platillo se volvió muy querido por los mexicanos e incluso cada estado que lo prepara le da un toque muy diferente tanto a su receta como a la forma de cocinarla En el caso de Sinaloa, el platillo es una gran tradición y dado que a toda la ciudadanía le gusta es una excelente alternativa en las fiestas decembrinas, bodas, cumpleaños diferentes celebraciones y eventos En el año nuevo se vende más lo que es barbacoa, mucho, mucho se procura mucho la barbacoa, la hace mucho de res, combinada con de puerco y borrego también tenemos, hay gente que la hace de borreguito A diferencia de la receta tradicional que es preparada con carne de borrego pencas de maguey, adobo, hojas de aguacate, garbanzos, chayotes, zanahoria, calabazas y especias la preparación del platillo en Sinaloa es muy distinta En el estado la barbacoa se prepara con carne de res, puerco o chivo es marinada con una combinación de diferentes chiles se le agrega condimentos, papas, aceitunas, zanahoria y hasta algunas personas le agregan cerveza a su preparación La combinación, según ha sabido, de gente que sabe prepararla la combinación de tipos de carnes que le mezclan y los condimentos y las gentes de aquellos años las abuelas pues que tienen ese don de preparar ese tipo de comida tan rica y tan sabrosa Jessica Santiago, Meganoticias